Hola, ¿cómo están? Para el día de hoy les traigo una deliciosa sopa de mondongo al mejor estilo colombiano, a mi estilo también. Los ingredientes que voy a utilizar son 500 gramos de callos, equivalente a una libra. Ya lo venden así, ya lo venden listo, lo venden limpio. Yo lo tengo de hace rato, hace como una hora lo tengo en agua caliente, le eché agua caliente, le eché limón y le eché bicarbonato. ¿Para qué? Para quitarle ese olor característico que es el del mondongo. También le pueden echar vinagre si gusta. Lo tengo ya partidos en pedacitos. También usted a la sopa de mondongo le pueden echar librilla, le pueden echar tripa, la pueden hacer con pata. Yo solamente la voy a hacer con el callo que tengo acá. Ya está lista. Bueno, le voy a echar vino verde al gusto mío, 4 dientes de ajo, una mazorca, 250 gramos de yuca, 500 gramos de papa. Aquí tengo un picadillo. Ya esto viene ya listo. Miren, esto trae zanahoria, apio, auyama, cebollín, trae cilantro, trae todo lo que necesita la sopa, miren. Esto ya viene listo, viene picadillo con todo. Incluso hasta tiene albergitas, ahí se lo observa un frijolito o unas albergitas blancas. Miren, viene todo ya, especialmente para echárselo a la sopa. Pimienta, albeja o en otras partes se conoce como chícharo, cilantro. Ustedes pueden omitir uno de estas verduras si no les gusta. Le pueden echar papita pequeña, le pueden echar lo que ustedes quieran. Entonces, para empezar, lo primero que yo voy a hacer es poner las alberjas en agua y luego las pongo a cocinar. Son bastante duras, entonces hay que ponerlas con tiempo. Lo que es las alberjas y el mondongo es bastante duro. Entonces, vamos a poner a cocinar la alberja y cuando la alberja esté blandita, ponemos a cocinar también el mondongo. Entonces, seguimos con esta receta. Las alberjas se pueden dejar remojando de un día para otro para que así se ablande más rápido, se pongan un poco más grandes. Lo suficiente agua y estamos destapando la olla a presión y sacamos el aire para mirar que no se nos vayan a secar las alberjas. Entonces, vamos a ponerla en el fuego. También tenemos aquí ya el mondongo lavado. Lo lavamos varias veces y lo vamos a cocinar por aparte para que se ablanden al mismo tiempo. Yo lo he hecho a remojar con el bicarbonato. El bicarbonato también cumple una función que ayuda a que las cosas se ablanden rápido. Aparte, que le quita el mal olor, también tiene esa otra propiedad. Pero lo lavamos bien para que no vaya a quedar con ningún sabor. Entonces, lo vamos a llevar al fuego, a la estufa y estamos pendientes que a medida que vaya gastando más agua, también le vamos echando más. Le vamos a llevarlo al fogón, también. Vamos esperando lo que es la yuca, la papa, la mazorca. Y lo vamos a partir en cuadritos pequeños. La yuca en otros países se conoce como mandiocca. La vamos a partir en pedacitos pequeños. Lo mismo la papa. ¡Gracias! ¡Vamos! Gracias por ver el video. La vamos a trocear en pedacitos pequeños, que esté blandita para que no nos vaya a quedar dura. Bueno, ahora vamos a lavarlos. ¡Suscríbete! 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 La yuca parece que se ve como fea, como un poquito como... como oscura por este lado, pero vamos a ver si nos sale bien. Vamos a partirla en pedazos pequeños y si no, cogemos otra yuca y la partimos. Se la vamos a echar también en trocitos. Esto ayuda, la yuca ayuda a que la sopa especial no quede tan clarita, por el almidón que tiene. Si a ustedes no les gusta echarle yuca, pues pueden omitir este paso. A veces se ve este color y sabe bueno. Entonces, la yuca ayuda es una lotería. Y así vamos picando todo. Luego vamos también a picar el guineo verde, también lo vamos a pelar. Que ya va a estar, va a estar blandito el mondongo y las alberjas. Entonces vamos adelantando. Si no encuentran guineo verde, también le pueden echar mafufo, cuatro filos, no sé con qué otro nombre lo conocerán. O si quieren le pueden echar plátano verde. A mi me gusta echarle el guineo, porque me ayuda a darle más sabor a la sopa mandón. Me gusta toda sopa que haga echarle el guineo verde. A parte que es muy económico. Miren, acá en Colombia una libra de guineo verde vale 500 pesos. Es súper barato. Y se consiguen en las plazas de mercado, en las tiendas de barrio. Bueno, ya tenemos toda la verdura pelada, la papa, la yuca, la mazorca y el plátano verde. Aquí lo vamos a dejar en agua y vamos a mirar si ya está blandita para bajar y seguir con el procedimiento. Ya está el mondongo blandito y la alberja también. Entonces vamos a echarlo todo junto y yo le voy a echar todo de una vez. Le voy a echar las verduras. Lo más importante es que el mondongo y la alberja estén blanditas porque una sopa de mondongo dura no es muy sabrosa nada. Le vamos a echar todo lo que es la verdura. A mí me gusta echarle todo junto. Y también le vamos a echar el plátano, miren, el plátano, el guineo. Miren el guineo. El guineo no se puso negro. Miren, de hace rato lo picamos, no se puso negro porque lo echamos en agua y unas goticas de limón porque el guineo se oxida. Entonces para que no se oxida lo echamos en agua con unas goticas de limón. Y le echamos también, miren, la bolsa de los picadillos. Le vamos a echar la mitad. Y luego la voy a cambiar para otra olla más grande. Ahora le echo la pimienta. Le echamos la sal. Ya le echamos la sal. Está bien de sal. Y ahora solo nos resta dejar que hierva hasta que esté. Le sacamos toda esta espuma que se le hace por arriba. Miren, esta es la grasa. Entonces se la vamos a sacar. Son impurezas que hay que sacárselas. Toda sopa hay que sacarle esto. Para que no nos quede tan grasosa. Y así, a medida que va saliendo, se la vamos sacando. Y así, a medida que va saliendo, se la vamos sacando. Miren, ya está esta sopa. Vamos a echar el cilantro y la vamos a servir. La vamos a acompañar con un arrocito blanco y un aguacate. rico. Y un limón, que no puede faltar en la mesa el limón. Miren, el mondongo quedó blanco, blandito. Y así nos quedó esta sopa de mondongo, a decirlo colombiano, acompañada de un arrocito blanco, aguacate y limón. Si les gustó este video, les agradezco. Me regalen un me gusta. Se suscriban a mi canal. Y activen la campanita. Para cada vez que yo hago un video, yo tu le aviso que subí video. Un abrazo y nos vemos en otra oportunidad.